El vino ha participado en mi vida desde la infancia, la adolescencia, y es verdad que en esos momentos de adolescencia, los que estás estudiando, tienes siempre el vino muy presente, en tanto que lo he tenido en ese bar de barrio, pero también intentando involucrar a mis amigos en la cultura del vino, y es realmente cuando voy a la escuela de hostelería y me doy cuenta que en el vino encuentro las ciencias, las letras y también aquello que intuitivamente se veía desde la niñez, ahora a partir de esta sensación de que ya sabes que te puedes dedicar a ello, que aquello que bebes tiene que ver con geografía, con física, con química, incluso ahora también me he dado cuenta que con ética y con filosofía de vida. Bien, el vino de España ahora mismo vive en los mejores momentos para expresarse y mostrarse al mundo. Tenemos el bagaje de siglos de historia, de una cultura ancestral y de una gente joven trabajando viñedo viejo y sobre todo comprendiendo que ya no solo hay una idea de hacer vinos de fruta, sino que hay una idea de hacer vinos de suelo, de diversidades de suelos, de condiciones geoclimáticas realmente sorprendentes, de esa gran diversidad que hace que tengamos uno de los países el segundo más montañoso en Europa y que tengamos también distintos mares con distintas influencias climáticas. Una posibilidad de mostrar vinos extremos de norte a esos vinos de secano, a climas continentales y una expresividad realmente idónea de cultivo de la vid en el Mediterráneo. Es muy difícil decir que algún vino es único en el mundo. Jerez lo es, es singular, tiene siglos y siglos de historia, tiene desde los fenicios prácticamente una referencia, desde los romanos claramente una simbolarización del terroir, del terreno, de las fincas. Pocas zonas en el mundo tienen esa situación de privilegio de poder contar desde los campos concretos la calidad. Esa situación que hemos tenido desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y ahora en el XXI, de poder contar desde el suelo los vinos. Los reconocimientos que nos toca vivir con los tres hermanos en Sede Can Roca son importantes, pero más allá de lo que nos digan que somos importantes poder trabajar los tres bien, como lo estamos haciendo en familia, con colaboración y sabiendo que cada uno de nosotros tiene ese camino paralelo en el que hay ese mestizaje y esa capacidad de mostrar transversalidad y sobre todo fraternalidad como símbolo de plenitud de vida. Gracias por ver el video.